Entonces, pues en fin, hay que aprovecharlo, ya están, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener costos de un orden de magnitud menor que el internet comercial, ¿no? Básicamente, las aspiraciones que cueste un cero menos, ¿no? Otra condición es que... Tú pagas, por lo menos aquí en México, tu cuota, ¿no? Pero, pues si le metes mucho tráfico, no pagas más, ¿no? ¿Me entiendes? En general, con los DEMEX en este mundo, mientras más tráfico mandas, tú más pagas. Aquí, de alguna manera, el tema es aprovechar estas economías de escala que están a disposición de todos, ¿no? Y el otro tema es que es mucho más eficaz la configuración de una red nacional para mandar tráfico, ¿no? Ya quisiera yo ver, por ejemplo, a Lucas mandando archivos por Prodigy, ¿no? ¿Me entiendes? Este... ¿me entiendes? Vamos a decir el tema de que todos los paquetes se pueden enrutar, ¿no? Por capa 2, en vez de tener que hacerlo por capa 3, enrutear cada paquete, pues permite que puedas mandar esas cajeras de daño, ¿no? Entonces, la idea es que se haga un ecosistema que permita que las universidades puedan incorporar las tecnologías mucho más fácilmente, mucho más eficiente. ¿La qué sigue? Bueno, CUDI, ¿no? Muchos ya conocen este tema. Sigue, básicamente, nosotros ya llevamos casi 20 años de que se creó la asociación civil, vamos, tuvimos mucho apoyo político en la constitución de CUDI, que estuvo presente el presidente Zedillo como testigo de honor, todos los rectores universitarios. Vamos, aquí el tema es que nos dieron mucho apoyo, pero no poco dinero, pero por lo menos nos permitió arrancar. La que sigue, por favor. El tema de red clara, como les digo, los países también consideran que es importante la conectividad global para proyectos de ciencia. Entonces, en una cumbre de estas de jefe de Estado de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, se asignaron fondos para proyectos de sociedad de la información y Argentina, la red de Argentina, la red de Chile, la red de Brasil y la red de México, nos juntamos en una reunión que fue ahí en Mascarones en la ciudad de México, en una casa de la UNAM, y ahí empezó a surgir la idea de hacer la red regional latinoamericana para conectarnos todos. se citó el modelo de organización que se tiene en Europa, que en Europa cada país tiene su red nacional, pero la red entre países que se llama READ es una red financiada por la Comunidad Económica Europea y que optimiza la conectividad de todas las redes nacionales individuales. Entonces, se siguió este modelo, ¿no?, de tener una red regional que conecte a las redes nacionales de cada país. Es una asociación civil sin fines de lucro y, básicamente, ya llevamos varias rondas de fundeo que nos ha permitido ir a hacer una infraestructura de fibra en América del Sur y también, aunque más incipientemente, en América Central. ¿A qué sigue? Bueno, PUDE ya tiene como 563 instituciones miembros, ¿no? Bueno, vamos a decir, son muchos porque están los centros CONACYT, están las universidades politécnicas, están los tecnológicos, están prácticamente todas las universidades estatales, todas las universidades privadas grandes y las universidades, digamos, más líderes, que son las universidades metropolitanas, como la UNAM, la UAM, el POLI, en fin. ¿A qué sigue? Vamos a decir, ya representa esto como el 85% de la matrícula, el 85% de los centros de investigación del país están en una institución miembro del PUDE y más del 90% de los miembros del SNI están en una institución miembro del PUDE. Así. Vamos a decir, tenemos una, PUDE es una organización muy chiquita que trabaja básicamente con el apoyo de las universidades, tenemos un consejo directivo, actualmente el presidente es el doctor Felipe Gutiérrez en la Universidad de Guadalajara, tenemos tres comités, el comité de membresías, el comité de aplicaciones y el comité de desarrollo de la red, que lo maneja, bueno, la presidenta del comité es Lourdes Velázquez de la UNAM. Y básicamente, UDI, pues es fundamentalmente una organización de PUDE, ¿no? Echamos PUDE a las universidades, no somos PUDE a esta. La que sigue, PUDE. Hay muchas comunidades, hay como 3 mil usuarios que participan activamente en las listas de distribución de PUDE, mientras que están organizadas, todo esto es Montessori, ¿no? Digo, nadie recibe ningún monumento por participar en las comunidades, es básicamente actividades voluntarias de gente que está usando la red para diferentes aplicaciones. La que sigue, igual los grupos técnicos, ¿no? La que sigue, tenemos una serie de servicios, ¿no? que le damos a nuestros miembros, por ejemplo, el tema de videoconferencia, el sistema de videoconferencia, o sea, comprar un sistema centralizado, todas las universidades lo pueden usar, y pues básicamente se tiene un sistema que tiene economía de escala. El tema de EDU-ROM, EDU-ROM es básicamente buenísimo, yo no sé si aquí ya tienes EDU-ROM, pero podrían, ¿no? ¿me entiendes? Digo, básicamente, el tema es que cualquier gente que va a otra universidad, pues ya no tiene que pedir, ¿cuál es el parazo? Y me dejan y, ¿me entiendes? Este, sino que simplemente porque esté certificado en una de las instituciones que ya tiene EDU-ROM, le prendes y te conectas a cualquiera de las redes globales. El NOC, el repositorio de conferencias, cada vez quedando una conferencia, se queda grabada para todos los que no pudieron ir a TUSLA, ¿no? Pues eventualmente puedes ver estas cosas. el colaboratorio que te permite tener una serie de herramientas como poder mandar files grandotes. En fin, el tema de federación de identidades que se está volviendo cada vez más importante y poder saber quién es quién en la red, ¿no? Entonces, básicamente esto, si alguien de la Universidad Autónoma de Chiapas está, tiene su username y password, tiene asociados una serie de atributos, ¿no? Entonces, yo sé que es un estudiante de medicina, yo sé que es un estudiante que está corriendo en sus cuotas, que no está reprobado, le tiene social pro, y yo le agregando atributos. Entonces, me permite decir cosas como, por ejemplo, si es un estudiante de medicina que puede accesar las publicaciones de medicina, ¿no? Que compra la Universidad, ¿no? Pero entonces, no necesito comprar las publicaciones de medicina para toda la Universidad de Chiapas, necesito comprar para las 300 que están estudiando medicina. Entonces, me permite que los servicios estén, vamos a decir, enfocados a los diferentes tipos de usuarios. En fin, la que sigue con. Bueno, UDI, vamos a decir, es concesionario social a la luz de la nueva ley federal de telecomunicaciones. Entonces, eso nos da ciertos derechos, por ejemplo, de comprar, o sea, podemos comprar capacidad sobre la red troncal, que no existe, pero en fin, se necesitaba hacer concesionario para poder comprar capacidad, tener espectro, en fin, esto no ha funcionado muy bien, pero ya somos, esperemos que esto se vaya descantando poco a poco en México, la que sigue. Bueno, el proyecto Vela y Centroamérica, la que sigue. En fin, el último fundeo que se recibió de la comunidad económica europea es un proyecto con 70 millones de euros, o sea, ya es un gran lote, y la idea es completar un anillo de fibra entre los países de América del Sur y comprar un iru para conectar Brasil con Europa sin necesidad de pasar por transporte. Entonces, ahorita, Ford Tráfico se va por Miami a Nueva York, y de Nueva York se va a Europa, con esto ya podríamos tener una conexión independiente y la otra idea es conectar México con Colombia y cerrar por Miami otro anillo en la parte norte de América. Entonces, la que sigue, por favor, este es un como decía un proyecto como de 70 millones de euros con muchos participantes, ¿no? Participan tres divisiones de la Comunidad Económica Europea, la Dirección General de Conectividad, la de Desarrollo Económico y esta que se llama DG Growth, que es Crecimiento, que básicamente están las Redes Nacionales de Educación e Investigación Europeas, REACT, que es la organización equivalente que conecta a las redes europeas, Red Clara y las redes nacionales. Y entonces, de alguna manera, los mecanismos de fondeo son, hay muchos jugadores y lo que estamos adquiriendo es la conectividad transatlántica y la conectividad terrestre. Entonces, vela S es el cable submarino y vela E es el anillo de FIME, la que sigue por. Bueno, en América Central adquirimos con los recursos de la ronda pasada de fondeo ya una fibra a la empresa Unión Fenosa o Finanza que va desde Tapachula hasta Panamá, la que sigue. Entonces, básicamente, este es la fibra que llega hasta Panamá y vamos a decir que la idea es la comunidad económica europea está ofreciendo poner algo de recursos para podernos conectar a través de Cartagena hacia Colombia. Esta no vamos a llegar a Bogotá, vamos a llegar por Cartagena. De alguna manera, la fibra pasa por el sur, ¿no? Aquí, como les platicaba yo, llega por Nacaome, ¿me entiendes? Todavía no llegamos a Tecusigalpa, en fin, en Nicaragua sí tenemos ya conectividad, Costa Rica y van a más. Entonces, este, es un hilo de fibra que, pues, en principio, la capacidad de manejo de tráfico es muy grande, depende un poco de la óptica y de la electrónica que le vayamos agregando en las puntas. La que sigue. El tema de Cartagena lo de lo que tomas ¿en qué periodo de tiempo? Pues, yo creo que es muy rápido porque ya está el cable. Ah, ok. Entonces, ¿no? Desde el tema de la lana, la comunidad económica europea está ofreciendo poner como dos millones de euros. ¿Sí? Y vamos a decir, aquí el tema es que hay que hacer un proyecto como Vela T, ¿no? Vela Mesoamérica o, ¿me entiendes? Vamos a decir, en el que tienen que participar las redes de los países, México, la comunidad económica europea y probablemente tengamos que pedir un financiamiento para terminar. Pero, yo creo que este es un proceso que, pues, ¿me entiendes? Ya empieza a tener componentes. Digo, ayer, ¿no? Nos conectamos ya desde aquí a Clara, ¿no? O sea, échale para atrás. La anterior, ¿me entiendes? O sea, el mapita, ¿no? O sea, ya de aquí para acá, ¿no? Ya estamos sobre esta fibra. O sea, ya podemos llegar a Ciudad de Panamá y de Ciudad de Panamá a Mallarco. ¿No? Ya eso, ya es una realidad hoy, ¿no? ¿Me entiendes? Aquí, pues, bueno, lo que queremos es entusiasmar a El Salvador y entusiasmar a Panamá para que también se organicen y podamos hacer. ¿No? ¿No? ¿A qué sirve? Una pregunta, ya que la conexión con Tegucigalpa también está en proyectos que no se han tirado a la... ¿No? ¿Me entiendes? Ahí, bueno, entendemos que Redka tiene fibra entre Nacaone y Tegucigalpa y también San Pedro y San Pedro. Entonces, este... Redka es una empresa privada que surge en el contexto del plan Puebla-Panamá, ahora se llama el proyecto Mesoamérica y vamos a decir, Redka tiene una obligación en su concesión de aportar capacidad para la educación. Entonces, el tema es que ahorita estamos empezando a negociar con Redka a ver si se pone guapo con estas conexiones que nos hacen falta. Pero, en fin, entonces, dale un par para adelante. Bien, una primera cosa es que en 2014, desde 2014, ya tenemos un convenio entre México y Claro. ¿No? Entonces, como México utiliza un proyecto de la Secretaría de Comunicaciones para la mayoría, mayor parte de sus conexiones, había que firmar un convenio para hacer pibing con la fibra de red clave. Y eso ya se logró desde 2014. ¿No? ¿No? Eso es lo mismo. Bueno, la red nacional es de Centroamérica. Este es básicamente el problema. El problema son las contrapartes que, vamos a decir, Costa Rica funciona bien, pero las demás funcionan más o menos. Entonces, en Guatemala sí hay una red que se llama RAGI y, vamos a decir, tienen muy poquita lana. Se atrasan mucho sus pagos, nos deben cuotas, pero sí, está funcionando. Y aquí, la Universidad de San Carlos, que es la Universidad Pública, está haciendo el liderazgo de RAGI y entonces, pues, esperemos que funcione mejor. El tema de El Salvador, estamos platicando la red RAICES, esta es una red unipersonal hasta ahora que era Lito, ¿no? Lito y Barra. Y Lito estaba en la Universidad La UCA, que no es la Universidad de La Universidad de El Salvador, es la única, entiendo, Universidad Pública de El Salvador y es la más grande. ¿No? y no está aquí, ¿no? Y Lito ya tampoco está en RAICES y entonces, vamos a decir, aquí tenemos un gran siglo de interrogación de cómo organizarnos en El Salvador. La que sigue, Costa Rica, esto está básicamente organizado a través del Consejo Nacional de Rectores, la red CONARE, funciona funciona muy bien, paga puntualmente sus cuotas y son los principales usuarios de la conectividad de Centro de México. En Panamá teníamos RedSeed, ¿no? Pero RedSeed cambió de liderazgo, dejó de pagar las cuotas y queremos revivir esto, ¿no? A mí me parece que, bueno, esto entiendo que se atoró en el Senacit, pero no sé, ¿no? De alguna manera nos ha costado muchísimo trabajo tener contrapartes ahí, ¿no? En fin, ojalá y aquí podamos también revivir pronto las contrapartes de Panamá. La que sigue, bueno, faltan Temuz y Campa, de Honduras, que Honduras ahorita el tema es qué va a pasar con el gobierno de Honduras, ¿no? Después de las elecciones y Nicaragua que ya se acaba de formalizar su regresía en Clara, ¿no? Se llama Rumba, Red Universitaria Nicaragüense de Valdancha, ¿no? Tiene un buen nombre y nos acaba ya de firmar el convenio de asociación a Clara. Entonces, Nicaragua está funcionando bien, hay un rector que se llama Telema Cotalavera, creo que es de la Universidad Agrícola, que es, vamos a decir, el motor, ¿no? el que le entiende que se quiere conectar y ya no ha podido mover todos los los parques, ¿no? Entonces, esto es bien importante para el desarrollo regional, nos permite colaborar, nos permitiría hacer travesuras, ¿no? Entonces, este, yo pienso que es clave para el desarrollo regional, la que sigue con. Entonces, hasta ahora se puso muy poco tráfico ya que la conexión en las universidades y clara es muy deficiente, vamos a decir, es carísimo, los enlaces dedicados de gran ancho de banda son muy caros, no, 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 no es viable la conectividad a través de los termes, vamos a decir, están pagando las universidades muy caras, entonces, se ha venido hablando con diferentes actores de la región para plantear un proyecto que mejore en forma determinante la conectividad en las universidades de la región. Se ha pensado en la posibilidad de crear un sitio de fibra urbanos en las principales ciudades junto con puntos de intercambio de tráfico e internet, vamos a que se puedan conectar las universidades de cada una de estas ciudades. Entonces, México, en estas figuras del plan Puebla-Panamá viejas, tiene un compromiso de apoyar proyectos de infraestructura en América Central, entonces, nosotros nos hemos acercado con AMEXIF, que es la Agencia Mexicana para la Cooperación y el Desarrollo, y básicamente a través del proyecto mesoamericano, se nos ha, bueno, nos hemos convencido de que un gran proyecto de infraestructura es la creación de anillos en las ciudades de Centro México, la que sigue en la forma. entonces, básicamente, el proyecto mesoamérica hablaba de las redes nacionales de educación, ¿no? El BIF ya ha hecho algunos aportes en Centro América, la que sigue, por favor, y entonces, la idea es el tema de los anillos de fibra en las ciudades. Y entonces, vamos a decir, aquí tengo el anillo de Guatemala, ¿no? Entonces, pues hay básicamente como 14 universidades que están ubicadas en los Google Maps, ¿no? La que sigue, y la idea pues es conectarlas todas estas con fibra, ¿no? La que sigue, son 12 instituciones, 50 kilómetros, básicamente, nos han dicho nuestros amigos de Raji que probablemente se pudiera construir como por 5 mil dólares el kilómetro, entonces, el costo del anillo de los 50 kilómetros son 250 mil dólares, básicamente esto correspondería a cada institución 20 mil dólares por un par de fibra, ¿no? Y un equipamiento que se requiere un costeador o de suficiente galleta en cada institución aproximadamente 25 mil dólares por institución. la que sigue entonces básicamente AMECIF nos ha ofrecido y se comprometió en una reunión de SESUCA que tuvo lugar en SESUCA Básicamente el anuncio este lo hizo el embajador Bruno Figueroa en la reunión de SESUCA en SACOSÉ la que sigue entonces básicamente la contraparte en Guatemala va a ser RACI ¿no? la red académica guatemalteca donde la Universidad de San Carlos que es la universidad pública es la más grande pues va a ser digamos el liderazgo importante en esto la que sigue entonces la justificación y los números ¿no? se estima que las universidades guatemaltecas pagan actualmente unos 50 dólares mensuales por cada megabit por segundo el que asume esto quiere decir que están pagando por 100 megabits 60 mil dólares ¿no? eh anuales y se calcula que cada universidad conectada a la red clara podría tener anuales de banda de 500 megabits no de 100 ¿no? eh por un costo de 2.578 dólares mensuales ¿no? eh una vez que se considere el apoyo de los 350 mil dólares que pondría la mexil para el anillo de Guatemala la que sigue entonces vamos a decir hay ciertos costos de mantenimiento que lo que se espera es que la propia red guatemalteca sea la que asuma el costo de mantenimiento del anillo eh 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 y van a decir que pueda comprar internet comercial a razón de 3 dólares mensuales por megabit ¿no? entonces eh eh los costos anuales por universidad básicamente serían el mantenimiento de red clara el mantenimiento del anillo el mantenimiento de los equipos y el internet comercial entonces de alguna manera la universidad que hoy paga 100 dólares perdón eh 60 mil dólares por 100 megabits podría conseguir 500 megabits ¿no? por un costo aproximado de 30 mil dólares ¿no? entonces por la mitad del costo deberían de poder multiplicar por 5 sus anchos levantar entonces este pues en principio todas las universidades de Guatemala levantaron la mano y dijeron ¿no? ¿no? la que sigue formando entonces las aportaciones de Amexí para los anillos serían eso alrededor de 500 mil dólares por eh eh ciudad ¿no? eh eh en fin eh como les decía no tenemos proyectos todavía ni en El Salvador ni en Panaca ¿a qué sigue? entonces bueno en lo que hemos venido trabajando es en el fortalecimiento de las redes eh en hacer la ingeniería de detalle de los anillos eh vamos a decir en principio esto también es una tarea de la ingeniería de detalle la tienen que hacer las universidades locales ¿no? la red local eh eh y el mecanismo de financiamiento con Amexí es a través de una cosa que se llama el fondo de Bucatán el fondo de Bucatán es un pidecomiso que se crea con los recursos de el petróleo que México le vende a Centroamérica y para poder tener acceso a los recursos del fondo de Bucatán los países tienen que pedir este financiamiento a un proyecto determinado entonces vamos a decir en eh Guatemala Nicaragua y Costa Rica esto está en proceso se están haciendo ya en la ingeniería de detalle de los anillos y nosotros esperamos que la solicitud al fondo de Bucatán se pueda hacer ya muy rápido y que se puedan asignar los recursos eh probablemente en el primer semestre de año nuestra roca son Honduras Salvador y Panamá donde no tenemos otra parte ¿La roca pesada? No bien ok la que sigue porfa bueno aquí en México no vamos a decir el tema es que eh eh me voy rápido pero también es importante porque creo que que las universidades locales nos deben de ayudar a hacer un poco también este trabajo eh la exige entonces vamos a decir como decía hay como 130 países en la página de Wikipedia de redes nacionales de educación de investigación o sea es efectivo todos los países prácticamente tienen una red nacional de educación de investigación México como en el fútbol está nuestra media tabla ¿no? ¿me entiendes? ¿cómo le hacemos para salir de la media tabla la que sigue? en fin bueno y eso es la red pero ya dentro de las redes estos números son bien impresionantes a mí de alguna manera el ancho de banda por persona en el TEC de Monterrey son como 160 megabits por alumno pero la autónoma de chapa son 8 megabits ¿sí? o sea ¿me entiendes? y y de alguna manera en Estados Unidos la recomendación es que una primaria tenga un mega por alumno o sea el TEC de Monterrey que probablemente es la universidad más rica en fin privada ¿no? está a una quinta parte de lo que debe estar una primaria gringástica o sea es una tragedia griega esto ¿no? en términos de los anchos de banda que deberíamos estar manejando por campos la que sigue en el país ¿son kilos o megas el ancho de agua por razón? kilos o megas o sea ¿me entiendes? está a punto 16 megamas ¿no? Carlos ayer la hacían bullying a Lucas hoy no se está haciendo bullying pero ¿sabes? creo que la universidad de Ciudad Juárez ¿no? que con sus 10 gigamits o CISES pues ¿me entiendes? CISES son 200 ¿no? ¿me entiendes? si tiene un enlace de 10 gigas hace investigación ¿no? este la Lucas con 3 ¿no? pero pero no cuesta tan mal ¿no? ¿me entiendes? ¿me entiendes? Lucas está bien pero la UNAM está mal ¿no? la UNAM ¿me entiendes? debería de tener 30 gigas porque son 300.000 estudiantes ¿no? y a lo mejor tiene ¿no? 10 ¿eh? 10 a 20 ¿sí? son dos salidas de 20 ¿sí? entonces ya estamos mejorando porque también en el IXP en la Ciudad de México ya la UNAM yo espero que para la semana que entra tenga 20 gigas nueve nuevos ¿no? ya ayer estaban pasando nueve ¿no? entonces este digo se va a mejorar digo pues esa es la idea ¿no? que se mejore y que la UNAM de alguna manera tiene que ser el principal motor de la economía de escala ¿no? entonces cuando entra la UNAM todos los demás quieren ¿no? entonces esa sería la idea entonces la que sigue porfa lo que es clave por lo menos en el sentido contextual de todo esto es que México tuvo una reforma de telecomunicaciones en 2013 2014 y se pudo poner un artículo en la ley que dice que el CONACYT el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en coordinación con la Secretaría deberían de asegurar que se pudiera financiar esto ¿no? o sea vamos a decir establecerá los mecanismos administrativos y técnicos necesarios y otorgará el apoyo financiero y técnico que requieran las instituciones públicas de educación superior para la interconexión entre sus redes con la capacidad suficiente formando una red nacional de educación e investigación así como la interconexión entre dicha red nacional y las redes internacionales especializadas en la medicina entonces básicamente ya hay una obligación legal ¿no? de que le entre no hemos podido pasar tres años pero no quitamos el dedo del reno y ahí vamos entonces la que sigue entonces básicamente ya nos dieron una designación como el operador de la red y se crea un grupo de trabajo que todavía no se reúne pero pues en principio ya está que va de alguna manera a definir el plan de trabajo que nace la definición de aportos fiscales y la supervisión del cumplimiento de los la que sigue entonces esto se traduce en un convenio este fue ha sido el pacto de los montes para definir qué va a poner CONACYT y qué va a poner la secretaría y después nosotros vamos a firmar un convenio con CONACYT en el cual la aspiración es que esto funciona más o menos como funciona Brasil que Brasil tiene un contrato con una visión a largo plazo y una y el año el primer año es fin entonces aquí está la lana que esto es lo que va a ser el primer año dentro de un contexto de una visión ingenial ¿no? entonces la que sigue entonces básicamente ahorita estamos negociando en principio sería firmar esto antes de fin de año con CONACYT y con la secretaría en un plan anual de trabajo entonces ¿a qué sigue? entonces uno de los temas que nos están pidiendo es el tema de que también queremos hacer anillos igual que en Centroamérica para todas las ciudades de México ¿no? entonces de alguna forma nos dicen bueno ¿cómo decidimos cuáles vamos a hacer? estas son las ideas que estamos pensando ¿no? el primero que a mí me parece clave es ¿cuánto cuesta por alumno conectable? ¿no? entonces la que sigue no sé si se va a ver este básicamente el 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 anillo más barato es Ciudad Juárez porque básicamente tiene 49 mil alumnos y se requieren como 20 kilómetros de fibra y entonces el costo por alumno es 3 dólares por alumno conectado ¿no? y esto empieza a subir Jalapa también es fácil Monterrey Culiacán Puebla San Luis por acá en la Tuxla 21 aquí está el 21 ¿no? básicamente se requeriría invertir unos 500 mil dólares básicamente cuesta aquí 9.22 ¿no? y es bastante obvio cuando cuando nos manejan por por Tuxla es muy grandote ¿no? y están los campos analizados del centro entonces pues el costo de la fibra ok entonces el tema es bueno pues si tenemos digamos aquí está la inversión acumulada 10 billones el año que entra pues a lo mejor podemos echar 13 anillos obviamente en dólares o sea no es barato Cudi tiene hoy un presupuesto de poco menos de un millón de dólares a 20 pesos son como 18 millones de pesos todo lo que hace el Cudi este año ¿no? ¿entiendes? o sea esto implica un orden de magnitud 12 o más ¿no? a dólares y por 10 ok la que sigue bueno entonces en esta cosa de alguna forma ya se han venido realizando inversiones por ejemplo uno de los casos es la delta metropolitana que pues ya está la fibra que conecta CU con Juan Mizarra con Zacateca ¿no? entonces pues vamos a decir pues desde ahí ya nos ahorramos la mitad de lo que quisiéramos ¿no? a lo mejor hay que seguir vendiendo más ¿no? otro tema es la disponibilidad presupuestal otro tema es que Nacional Financiera quiere financiar estos anillos bueno están de acuerdo en financiar los anillos pero obviamente CUDITO no tiene garantías entonces necesitamos montar una garantía de Conacyt lo que están hablando es que Conacyt ponga un fondo de garantía y que las universidades firmen contratos para adquirir su hilo ¿no? su parte firma este el tema de compromisos de las universidades locales y el tema de los derechos de vía que eso pues también en El Salvador o Panamá va a ser un tema ¿no? el tema es que las universidades nos ayuden a conseguir los derechos de vía ¿no? y que podamos negociar con los municipios con los gobiernos municipales la posibilidad de meter la fiesta ¿para qué siguen? bueno una de las cosas que nos está pidiendo y aquí le voy a pedir a Jorge y a alguien que nos ayude nos está pidiendo la Conacyt que si podemos hacer estudios de casos de los alumnos ¿no? y entonces bueno el tema es ¿cuántos campos se podrían conectar? ¿cuál sería la matrícula beneficiada? ¿cuáles son las rutas propuestas? ¿cuál es el kilometraje? ¿poner esto en los KMZ correspondientes? ¿cuál es la situación de los derechos de vía? ¿cuál es la estimación de costos del despliegue? ¿cuáles son los costos de mantenimiento estimados? ¿cuál es la situación financiera del proyecto? tenemos la cosa de que hay un FOMIX que ya se aprobó que traía algún recurso para un anillo de fibra y un IXP local pero no te han hablado ¿no? si el tema viene con el tema del IXP estamos jugando la anillo de fibra y se están ¿de qué manera lo entregamos? no, vamos a decir el tema sería que lo describieran cuál es la situación del proyecto cuál es la oferta de liderazgo por parte de la universidad ¿no? vamos a decir aquí es clave que la universidad estatal diga así con el encargo de que funcione ¿no? y cuál es el modelo de gobernanza propuesto para el anillo o sea vamos a decir aquí vamos a agrupar a las 10 universidades que paguen si no paguen vamos a cortar el servicio hasta que paguen porque si no pues no funciona eso pero en fin entonces el tema es que hagamos esto según estudios de casos se está pidiendo la delta Puebla Guadalajara Monterrey Jalapa y Tuz ¿no? entonces ojalá y nos lo pudieran responder esto rápidamente no es tan raro pero sí también antes de que no lo hagáis eso sí 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 seguro bueno la que sigue sí esta lista es más o menos lo que también por ejemplo para Guatemala así es así es ¿no? ¿me entiendes? allí no tenemos o sea nos falta digo porque yo lo que agarré fue una raya ¿no? ¿me entiendes? pero ¿por qué calle va? ¿no? ¿dónde hay costes? ¿cuál es qué se necesita pagar para usar los costes? ¿o quién controla los costes? ¿o si tienes que poner cosas nuevos? ¿o si tienes que hacer una canalización? ¿me entiendes? eso es lo que no sabemos desde México y eso pues lo tiene que hacer cada cada internacional la que sigue bueno el tema de la delta metropolitana la delta metropolitana como digo ya está la inversión y es bien importante charlar la delta ¿no? entonces la delta ese dinero lo pagó Conacyt está ahí para que se manden pings la supercomputadora de Zacateco con la supercomputadora de Seúl pero no se usa ¿no? ¿me entiendes? esto podría conectar 600 campos en la ciudad de México ¿no? y el tema es que vamos a decir ya con la fibra se pueden poner antenas el de optar el proyecto de bienes públicos del gobierno que dice que te van a dejar poner torres en los edificios públicos y desde ahí pues echas un radio de la frecuencia de 70 megas 70 gigas perdón que es libre ¿no? y pues a 3 kilómetros si te da un día y valen 20 mil dólares ¿no? entonces yo creo que este proyecto si hay que hacerlo y es de las cosas que si van a poder hacer este diseño y me parece que es la que sigue por favor bueno además pues yo creo que los contratos existentes de 40 ciudades ¿no? también toca aquí ¿me entiendes? eso tenemos en el tecnológico de Tapachula etcétera ¿me entiendes? hacemos que funcione mejor ¿no? vamos a decir aquí esto estamos pagando como 150 millones de pesos por eso por esos por esos este enlaces ¿no? y pues realmente pasa muy poco tráfico ¿no? entonces yo creo que lo que hay que hacer es que ¿me entiendes? es que vamos las universidades federales yo no sé digo prácticamente no yo creo que quiero eso yo no quiero hablar en capa 3 y me causan muchos problemas y me tiran la red eso ha sido no sé si después los centros de investigación tienen enlaces pero tampoco los usan básicamente los centros de investigación le pagan a témicos hoy los centros con la cinta paga como 200 millones de pesos más cantidades absurdas el sector salud tampoco usa los enlaces tecnológicos cultura prepas entonces en principio se pueden acelerar los enlaces que no se usan que no tienen que ver con educación investigación y que tienen alternativas de conectividad estos serían los enlaces de gobierno los del sector salud los de los centros de investigación los de las universidades federales de la zona metropolitana que son 74 que se podrían conectar con la delta y con esto nos ahorraríamos 71 millones de pesos y con esto podríamos hacer cualquier cantidad de recursos también los enlaces del fondo de conectividad universitaria ustedes aquí en Chiapas tienen dos que funcionan más o menos lo deberíamos ya de hacer funcionar mucho mejor la que sigue bueno después yo creo que lo que tenemos que hacer trabajar conjuntamente es conseguir el financiamiento nacional financiero para los anillos también parece que de alguna manera se debería establecer un punto de garantía que en principio aportaría con así un contrato con las universidades beneficiadas ¿no? para asegurar la recuperación del capital invertido y el mantenimiento y un compromiso de las entidades centralizadoras de facilitar que esto se haga pues vamos a decir fácil y no difícil ¿no? o sea que de alguna manera la Secretaría de Educación Superior para que esté consciente que esto va a formar parte del presupuesto de las universidades y que por eso ojalá se pudieran canalizar los recursos adecuados sí recientemente el doctor y yo tuvimos la oportunidad de asistir a la red mexicana de supercómputo allá en el CISES en el Senado y vino a visitarnos a cerrar la sesión con una diputada y lo hizo y nos decía bueno los presupuestos serían muy complicados para el próximo año y la respuesta básica fue pues no tenemos colectividad para buscar estas computadoras como comprar con un celular sin línea pero lo que sí nos pueden ayudar y que de alguna manera me gustaría portar el mensaje a través de alguien hacia esta reunión que van a tener de supercómputo en la Cámara de Diputados es decirles pues si no pueden darnos alineados menos las garantías y abranos la llave para que sucedan esos pagos no nacional financiera tiene la dama y puede y eso no pega de recursos se puede hacer yo no he convencido de eso pero con la CISES tiene que caer el 20 ahora ya le cae el 20 y ya los juntamos y nacional financiera de CISES ustedes me tienen que poner si vamos a poner 50 millones de dólares ustedes tienen que poner 5 en un fondo garantía que ni siquiera es recursos fiscales otra vez es la cuenta de bancos hay que poner 5 millones de la cuenta de bancos ahí para cubrir que si un anillo no pagaron los osos de lo que decían chapas entonces de ahí llegábamos bueno ok la que sigue bueno todos si nos dicen que hagamos 5 anillos bueno vamos a tener que hacer 5 anillos este año ¿no? ¿me entienden? obviamente no lo va a hacer public tenemos que contratar con constructores decentes ¿me entiendes? si hay ¿no? pero ¿me entiendes? que le sepan que lo hagan bien y que no busquen matar bien por aquí antes ¿no? y si hay ¿no? TEMEX tiene 20 gente que hace un tendido que sigan ¿no? este pues hay posibilidad ¿no? obviamente son locales ¿no? ustedes tienen que saber quién es un buen constructor aquí y obviamente les vamos a fijar los costos ¿no? espérate oye si en Veracruz costó 7300 dólares el kilómetro ¿por qué Tapachula cuesta 12000 ¿no? o sea vamos a poder tener que generar una base de datos para saber cuánto cuesta ¿no? pero ¿quién primeramente aquí se la compra o sea vamos a tener información para poder hacer esto bien y que nadie se robe la dama ¿tienen ya algún banco de información para los que solicitaste que la firma deseable es tal o el tipo de aclaje es tal o bueno si de alguna manera por ejemplo tenemos toda la especificación técnica de Brasil que Brasil ha venido haciendo esto te hace 10 años ¿no? ¿me entiendes? entonces ¿cómo se pone la claja en el poste ¿me entiendes? ¿qué tipo de fibra te conviene poner? ¿no? sí pero en fin tampoco estamos casados con una norma así terriblemente estricta sabremos claramente si funciona o no funciona ¿la sigue? bueno la dorsal la dorsal ¿me entiendes? la dorsal como ustedes saben que estaba sobre la fibra de condición general de electricidad ya va entonces la secretaría ahora le compra los enlaces a o perres que es estéril y va en sí en la fibra de Comisión Federal de Electricidad pero en el proyecto está en cita ¿no? entonces este vamos a decir aquí el problema es que los equipos que operan la dorsal ya están bien chicos son los son los cispos que están en el hotel ¿no? ¿me entiendes? ya están en los likes ¿no? los va a venir reemplazando esos esos bloqueadores ¿no? la que sigue poza no la traigo pero vamos aquí el tema es que estos enlaces no vuelven para atrás no sé lo que volvemos es que este el tema es que Bessel ya tiene precios de estos enlaces ¿no? entonces digamos que queremos subir Tapachula Tuzla porque ahorita tenemos un miga queremos tener tres ¿no? ¿me entiendes? ya sabemos cuánto cuesta ya sabemos que por tres dos dos al mes podemos subir y el problema o el tema es que la mayoría de estos enlaces están vacíos hoy están vacíos cursos muy poco tráfico ¿no? entonces hay que rehacer la ingeniería de los enlaces y la bolsa y yo creo que se puede hacer muchísimo mejor trabajo sin gastar pesos eso incluye esas rentas perdón que están pagadas o perdón que se los tabladores que están por crecer por pagarse vienen con equipamiento por una masa latura cierra o no ya está enlaces ¿no? ¿me entiendes? yo creo que es muy difícil la que sigue bueno la colectividad internacional ya desde este año la paga Conacyt ¿no? son como siete millones de pesos ¿me entiendes? esto obviamente no queremos pagar más si no tenemos una borsal para llegar con más ancho de balda pero obviamente la salida a Ciudad Juárez pues es un enlace que es un cuello de monstruo y esa debería estar probablemente ya a nivel de unos cien en fin la que sigue bueno finalmente en el convenio que nos dieron nosotros tenemos que la estancia operadora contará con un centro de operaciones de red la estancia operadora de Belén en su plan de trabajo de diseño técnico todos los elementos técnicos los recursos humanos material que requieren para realizar adecuadamente el monitoreo de todo esto entonces la que sigue ya con esto termino pues no entiendes de alguna manera solo como mil quinientos elementos que tenemos que monitorear y entonces pues hay que tener el software y los servidores de los años que podemos hacer y pues en principio dicen que si no van a dar nada para empezar a hacer eso entonces pues ese es un poco el plan yo creo que es un buen momento yo creo que hay que tener el diálogo prendido y empezar a levantar la mano y a gestionar ¿no? ¿me entiendes? para que pues en la región tengamos todo lo que se puede porque ya se gasta ¿me entiendes? con también frase de Luisa dice el problema es que si hay dinero el problema es que está mal acomodado entonces lo que tenemos que hacer es acomodar y en la que estamos prestando por lo grande ¿no? aunque yo estoy seguro si queremos hacer esto bien hay que subirle varios ceros ¿no? varios ceros al gasto y varios ceros a los años de banda etcétera de telmenes básicamente o metrocar nuestros alumnos quieren vernos en la universidad nosotros estamos montados con nuestro relato podría estar montado en este tipo de redes ¿qué pasa con los temas de interconexión y el tráfico que puse entre estas redes sobre todo el tema de los pagos de simetría y todo esto ¿es otro condicional adicional a incluir este esquema o ya está algún acuerdo algún convenio que esas redes privadas que es una XMFK etcétera interconecten a través de puntos tal vez como el INSP o de una entidad federal y esas cuotas sean cero porque ahorita está cambiando la legislación muy fuertemente hacia el lado de ellos hacia el lado de los privados y claro no me entiendes digo vamos este con un término no te va a hacer nada gratis ¿me entiendes? no claro pero él se está cobrando a los alumnos por conectarse a nosotros sí y el tema viene de nosotros hacia ellos por eso yo lo que digo es que tú tienes que digo me entiendes el esto es bien chispa ¿no? o sea digo aquí yo estoy seguro que todas las universidades vienen con un bichejo y todos pagan o sea ¿me entiendes? lo el tema lo veíamos en San Cristóbal ¿no? ¿me entiendes? los niños sí pagan el internet es parte de su vida ¿no? yo estoy seguro que los niños pagan el internet en vez de la torta ¿no? ya es es una cosa absolutamente ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿no? y yo sí creo que las universidades tienen que dar un internet de infusión y el todo claro ¿no? ¿me entiendes? este no lo sé pero la universidad va a tener que darle dinero para no 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 estoy diciendo eso yo lo único que digo es hay que meterle a las redes de campus hay que meterle placeres ¿me entiendes? y vamos a decir yo lo que sí creo es que el internet básico o sea el internet que llega a través de la red nacional de educación hay que hacer bien ingeniería pero ¿me entiendes? el principio es internet comercial y es Facebook que es lo que quieras ¿no? y también la conectividad de la semana y eso pues ¿me entiendes? va por la misma fibra pero hay que hacer bien ingeniería porque si no no funciona pero no se puede es la misma fibra sí, sí es la misma fibra bastante bueno todas sus órdenes ya saben que yo soy sociopatólogo ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? gracias voy a volver bastante atrás pues ya pues ibas de observé de algunos países por ejemplo las redes nacionales de investigación y educación estuvían me parecía limitada solo para hacer una idea ¿qué significa eso? ¿cuánta cantidad estamos hablando? mira en Nicaragua creo que va a pagar algo así como 20 mil dólares al año no yo creo que todos ustedes deberían pagar por ahí limitada porque si deja de pagar ya no bueno yo creo que ese término delimitada yo no lo había visto hace mucho tiempo lo voy a pedir que lo revise pero me entiendes la idea es que se suban me entiendes aquí me entiendes queremos ayudar el tema es esto bueno en mi caso personal es una convicción que llevo 20 años de decir oye si educamos vamos a ser mejores países y no vamos a poder educar si no tenemos conectividad digo bueno me entiendes vamos a educar pues para el siglo pasado pero no para este entonces digo esto lo hacemos digo todo lo hacemos con ganas de llevar ¿me entiendes? por convicción por hacer patria por hacer por hacer una mejor comunidad humana ¿me entiendes? entonces digo bueno lo que queremos es que se suban ¿me entiendes? y si no paga Guatemala pues no lo hemos cortado ¿me entiendes? el tema es bueno creo que es indispensable que eventualmente la gente pague ¿me entiendes? pero bueno ¿me entiendes? si alguien no puede pagar porque cambió el presidente bueno pues esperamos ¿me entiendes? y sabemos que eso pasa la verdad que es lamentable que los países nuestros no estén conectados o no tengan ese tipo de relación con la red yo oyendo la presentación y he estado escribiendo en mi whatsapp que parece mala educación pero lo que estamos es hacer contacto con gente en el país en Panamá para justamente ver cómo podemos ayudar a resolver acabo de contactar a un amigo mío que tiene un puesto a las escenas de uno de los directores de la última donde se hacen las últimas decisiones él dice que no me puede escribir no puede escribir ahora porque está en una reunión pero yo le comenté si puedo hacer el acercamiento con usted y me dijo sí dale mi por supuesto correo y te digo queremos ir a Panamá no me entiendes es que digo el próximo no sé me entiendes nos quedan 15 días antes antes que se acabe el año por lo menos aquí en México ya el Guadalupe Reyes o sea de la Virgen de Guadalupe al día de Reyes México se muere bastante pero pero me entiendes pues usemos la tecnología nos hablamos por Skype yo le voy a dar su correo para que se puedan comunicar creo que es la mejor persona que puede ser interrumpido muy bien muy bien buenos días yo tengo una pregunta yo vivo aquí de una ciudad cercana a San Francisco de las Casas estamos en Cozura ahí porque si hay proyectos de conectividad hacia Italia en Cozura se le han tenido otros cuatro centros que nos decían en el de Miva por el tiempo pero San Cristóbal casi no hay nada pero si hay algún proyecto pues si me entiendes el programa de San Cristóbal es Tébis ¿me entiendes? del menos ha sido desde mi punto de vista totalmente que me dio porque vamos a decir si hay un gran mercado no atendido es la colectividad de la educación ¿me entiendes? yo también le digo bueno si la universidad no te paga el alumno no te paga ¿sí? ¿me entiendes? entonces digo el tema en San Cristóbal queríamos que pusieran un internet que funcionara ¿no? y que de alguna manera si lo pagaba Marino no te paga pero si no que me cuente que lo pague el mismo ¿no? ¿me entiendes? ese tipo de soluciones tengo que pagar por estar saco y todo donde no son las 50 principales ciudades no nos va a quedar otra que pensar en este tipo de idea yo sabía que ella había tenido fibra óptica hacia allá pero no la han inclinado bueno ¿me entiendes? el tema es que la constitución nada más que este país no cumple la constitución dice que va a haber una red troncal ¿sí? pero no tienes idea del desastre que es el proyecto de la red troncal como tengo metida de la licitación de la red troncal van a licitar un par de fibras vengan en el siglo pasado un par de fibras ¿no? ¿me entiendes? si ya vas a digo ¿cómo puedes meter un par de fibras? ¿no? ¿eh? ¿me entiendes? digo si extiendo hasta el pitor un solo par de fibras pues el cable ya no se fabrica en un par de fibras en son ¿me entiendes? de 700 raves ¿me entiendes? digo ya el cable es igual que porno ¿me entiendes? cuesta prácticamente lo mismo ¿me entiendes? es tan fatal el proyecto de la red local desgraciadamente y nadie oye digo yo espero que no lo hagan ese que no lo hagan el otro que alguien que lo haga que no se quiera robar todo sea que haga el ruido de la red local pero pero ¿me entiendes? déjenme bueno no se ¿no? pero yo quería platicar con Marino que a lo mejor vos sepas esto ¿me entiendes? en fin no se lo más caro ahí son las torres ¿no? digo no no se sí la 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 mesa de trabajo presentarnos con los servos y saber de qué manera podemos colaborar qué temas tenemos que para integrarnos gracias Luis Carlos, de verdad, siempre ha sido un honor recibir bien Igualmente por reverencia a los años Permitimos de entregarte este primer recloma Gracias Gracias Vamos a hacer una notificación al programa ¿Ya nos atrasé? No, 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 creo que podemos salir a tomar el video y dígame, no volvemos para que a los que quieran estar bien La presentación Si quieren pasar a mí, yo ya estoy Gracias 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 Gracias.